Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo os quiero comentar un temita sobre cuándo compré la Playstation 5. Yo cuando compré la Playstation 5, pues tuve un problemita bastante grande, tan grande como lo es la propia Playstation 5, porque es grande de cojones, ¿verdad? El que la tenga me puede entender. Y la verdad es que posicionarla en la habitación, sobre todo cuando, pues, obviamente compartes habitación, tienes una habitación con tu señora en este caso, cama de matrimonio, muebles, todo abarrotado, como, vamos, una casa muy pequeña, y la televisión aquí, pues, colgada como puedas y demás, y no sabes cómo poner la Playstation 5, no sabes dónde ponerla, y entonces la verdad es que me preocupa un poco, ¿vale? No tenía sitio, no tengo sitio, mírate cómo está esto, el tema aquí, está la tele aquí, esto aquí no hay nada, no tengo sitio para poner nada adelante, y tal, digo, ostras, ¿cómo la pongo, sabes? O sea, no puedo ponerla, tendría que hacer un agujero aquí, ponerla, mira, mira cómo está la pared, que por cierto, mira cómo está la pared, ¿no veas? Esto del asentamiento, de los asentamientos, del edificio, se supone, en fin, que me voy del tema. Yo quería poner la Playstation 5 en algún sitio bien cómodo, y que no tenga yo que desmontarla todo el rato, porque pasa que mi mujer, bueno, a ver, yo también, porque somos un poco fan del orden y demás, y queremos todo un poquito minimalista y tal, para que no esté ocupando sitio en vano, y que no nos moleste al pasar y todo eso, y cosas innecesarias. Entonces, yo no quiero nada poner aquí, en este minisite, tampoco, yo tengo que pasar por aquí, ¿vale? Entonces, no quepo, prácticamente, ¿vale? Entonces, la Play no puede estar por aquí, porque con lo grande que es, ya es de grande como un edificio, y ya ocuparía todo aquí, y además que no, que no, ¿vale? Que no. La señora, evidentemente, va a decir que no, si no, la tiras a tomar por culo, la Play. Así de claro. Bueno, me lo dijo con esas palabras, pero casi, ¿vale? Y yo, muy preocupado de mí, dije, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer de ingeniería pura, ¿vale? Vamos a hacer ingeniería pura y vamos a estudiar ingeniería, vamos a ver cómo podemos poner la Playstation 5 para que sea lo más cómodo para mí, para poder jugar al instante y no cansarme, ponerla, quitarla, ponerla, porque imagínate, cada vez que tengo que jugar, ponerla aquí, enchufarla aquí y demás, no, 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 esto no, yo quiero solamente pulsar el botón y jugar, porque si no, vamos, lo de la carga ultra rápida y todo de la Playstation 5, ya poco, de poco me sirve, ¿verdad? En fin, pues yo estudié y dije, a ver, tengo aquí la tele, y dije, aquí tengo el hueco perfecto, me di el hueco entre la televisión y la pared y mirad, parece ser, espérate que voy a dejar el mando, parece que esté volando, ¿vale? Sí, tuve que tener dos huevecillos bastante gordos para dejar la play ahí medio volando, ¿vale? Pero me aseguré bien de que, bueno, la medida de la Playstation 5, el grosor total que lo hace allí, en la curva, ¿vale? Porque hace curva esto, hace como una especie de, bueno, de curva así, ¿verdad? Y se va achatando, se va achatando, se va achatando. Entonces, lo que es la medida máxima, la anchura máxima, la hace en el medio, justo en el medio, y justo en el medio, ¿vale? Con la pared encaja, pero va encajadísima, ¿vale? Entonces, rasca un poco la pared, la tuve que meter un pelín de presión, no demasiado, un pelín de presión, un poquito, ¿vale? Como si fuera un cajón de una cómoda, plak, 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 y vamos, perfecto, ¿vale? Al soltarla me cagué bastante, ¿vale? Me cagué bastante, y recé, recé unas oraciones, pero... Uy, tiene polvo esto, ¿eh? Tiene un poquito de polvo, pero bueno, es que aquí, este negro piano, tío... Mira, 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 es que en un momento se nota el polvo, es increíble. En fin, entonces, veis que aquí hay muy poca distancia, muy poca distancia, pero lo ajusta como para agarrarse, y ahora lo venís por abajo y vais a flipar. Mira, por abajo, mira, es que está volando, ¿vale? Está volando. Fijaos que solo toca... ¿Vale? Bueno, hace curva, hace curva, y esta superficie, toda esta superficie... Bueno, también es que está... Se ve todo el polvo, tío, y mira que limpio, ¿eh? Joder, macho. En fin. Todo... Toda esta superficie está cubierta por la Play, con lo cual se aguanta todo esto por aquí. ¿Vale? Entonces, prácticamente media PlayStation 5, aunque no se vea bien aquí, queda cubierta. Y como esto queda totalmente encajado, no se ha movido ni un milímetro. Y lleva casi dos meses ahí. Ahora llega el otro dilema. El otro dilema que tengo, que puedo tener en un futuro, es el tema de la respiración, obviamente. Pero yo creo que, si no me equivoco, si no me corregís alguno por ahí, que los respiradores respira por aquí, la PlayStation 5. Quiere decir que respira, que echa el aire caliente por aquí, ¿no? Es decir que lo tira para arriba o para los lados, para arriba, por aquí, por estos laterales. Por las tapas no puede, están obstruidas, pero en este caso no pasa nada, porque no echa nada por ahí de aire, y lo echa por aquí. Y como mucho, por atrás, que por atrás sí que tiene cierto espacio. El único problema que yo creo que puedo tener, no he tenido ningún problema hasta ahora, no me ha pasado nada, ningún error, ningún error de temperatura ni nada por el estilo. O sea que, muy contento por esta ingeniería que pude hacer durante muchas semanas de pensar y pensar y leer muchos libros de ingeniería industrial. Bueno, en fin, la televisión se calienta, eso sí que puede ser malo, ¿vale? Que tiene ahí los respiraderos, que se calienta, echa el aire caliente por ahí, y lo absorbe la Play. Sí, eso es lo único que puedo temer. Pero bueno, supongo que lo veré con el tiempo. ¿Vosotros qué decís? Que se joderá antes de tiempo la PlayStation 5? Es digital. Es digital, con lo cual, la digital ya no tiene el tema del disco, como veis, ¿vale? Y eso hace que yo creo que se caliente menos. El tema del disco siempre tiene un motorcillo y hace que se caliente algo más y cupa más, ¿no? Además, no sé si me hubiera cabido bien lo que es la Play, aquí, con el lector. No sé si con el lector hubiera sido lo mismo. En fin. ¿Vosotros qué pensáis? PlayStation 5 para jugar aquí cómodamente. No sé, ya veremos, a ver.